Hey, muy buenas a todos, aquí va Juanri comentando otro episodio del Carlos Fuárez Guslinger. Voy a ver con qué me encuentro ahora. Tengo bastantes balas. Vale. Pues me he bloqueado otra habilidad. Vale. 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 a subir vídeos, entonces si queréis os digo mi twitter es arroba miniarro14 con dos os. Seguimos. Seguimos. Pero no estaba a ver Ringo salir de la escena. Y eso es lo que me llevó. Dicen que Ringo estaba muy rápido. Ni siquiera vi a alguien más rápido, chico. Probablemente no leí a ella. Aquel hombre era todo rojo y no cabello. Bueno, siguiente. Uy. Se me apaga el mando. Eso es que ya tengo poquita batería. No leí a alguien por el murder de Morgan Earth. Pero todos sabían que Curly shot him in the back. Eso era común conocimiento. Bueno, tal vez así. Pero Ringo tenía nada que hacer con él. Era solo ser un amigo. ¿Es que lo llamas? Ser un amigo? Loyal. Señor, tengo una pregunta. ¿Qué es eso? Cuando el hombre Clinton died, ¿Por qué no leí a alguien que no leí a los caballos? Porque el hombre Clinton fue un hombre que una caja de rocas y un caballero de caballero de caballero. Pues bueno, ya sabéis. Estoy buscando. Estaba llanando. Lo que estaba llanando. De hecho, lo que estaba llanando, En esos pequeños. En dosas. Y ya sabéis qué es eso. El hombre que tenía buen apoyo. ¡Headzot! 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 Los Cowboys son buenos tiradores ¡Ja! ¡Ja! ¡Muy buena! Ahora veréis De lo que pasa estoy hecho A ver, me he perdido Vale, por aquí A ver, a ver, aquí A ver, aquí Pues bueno, me voy a llevar estas cosas Ya que creo que pegan unos traucazos que te mees Esto me ha venido muy bien Aquí está Ahora él voy ¿Estás diciendo que se han salido? ¿Estás diciendo que se han salido? La cowardice no era en Ringo ni en Curly Bell No, señor No, señor No dije que no se han salido QuedransQué Yo no las hago Y no están ganlas Queda ¿Dónde está Curly Bill? Ya te he visto Uff, ¿por qué poco? Vamos a terminar con esto ya Ahí está Curly Bill, ¿dónde? Uff, me trae demasiado fuerte Pensaba que podía ser así, pero no Lo que voy a hacer es meterle unos disparos Y después Poco a poco Cuando le quede apenas vidas algo Corre, muévete ¿Dónde está Curly Bill? ¿Dónde está Curly Bill? Vamos a Curly Venga, vamos a terminar ya con esto Una, dos ¿Dónde está Curly Bill? Toma Alla Y bueno Este es otro episodio Del Call of Juarez Guslinger Vamos a terminar de verlo Vamos a... Oh, que es un duelo Las duelas se me dan bien Oh no Pero nos hemos muerto los dos Vamos, vamos Tranquilo Apunta mejor Tengo que apuntar Disparante Pero no es RSLTRS Ahí No Demasiado lento Vamos Es que Se me da mal El duelo Vamos Vamos Lo centro Ahí Ahí, bien centrado Vamos, vamos Cogelo Toma Bien Y bueno Este es el fin De este episodio De Call of Juarez Guslinger Aquí se despide Bye Juanri Suscribiros a mi canal Adiós Adiós